Hola, qué gusto. Mi nombre es Santiago Tuapanta. Tengo 19 años y soy de Quito, Ecuador. Tengo artritis reumatoidea juvenil poliarticular autoinmune, lo cual le llamo es una bendición, porque me permite ver de una manera profunda la vida. Les voy a contar un poco de mis sueños. El primero es transformarme en una leyenda con mi voz, lo cual ya lo estoy realizando y preparándome. El segundo es transformarme en un gran cineasta para realizar una película con mi propia historia. Soy María Eugenia Paredes de Suárez, directora ejecutiva de Fundación Hermano Miguel. Agradezco infinitamente a Bayer por haberse unido un año más a nosotros en esta linda tarea de servir a los que más lo necesitan, que son niños con discapacidad. Con su aporte económico ayudamos a 21 pequeños que con su rehabilitación estamos transformando su vida. Quiero agradecer a Bayer por contribuir y ayudar a que sigamos realizando terapia muchas personas como yo. Gracias Bayer, son lo máximo. Gracias Bayer, son lo máximo.